¿Qué pasa con el Congreso? Hacía muchísimos años que no venía por aquí. Esta es la mi tercera vez que estoy aquí en el Pardal. Y hace muy poco tiempo, hace 15 días, me llegó una fotografía de José Antonio Caravaca. Seguramente a vosotros también os habrá llegado por Facebook. En la que había una foto en blanco y negro, pues yo creo que hace 18 años, ¿no? Hace 18 años que estábamos por aquí, por el Pardal, ¿no? Había un montón de gente, éramos todos mucho más críos, teníamos más pelo y menos blanco, menos ganas. Y la verdad es que en todas las caras me hizo recordar, ¿no? Cómo éramos hace 15, hace 20 años, hace 30 años. Bueno, buenos días a todos. Primero, dar las gracias a la Organización del Pardal, a Fernando, a José Luis, a José, por darme la oportunidad de estar aquí y presentar este tema. La verdad es que tengo que decir que vamos a empezar a dar esta conferencia y como colaborador externo del Laboratorio de Parapsicología, pues decir que este trabajo que se ha hecho aquí sobre fantasmas, pues después tanto el Jaume como José Luis lo presentarán a los alumnos de ese Laboratorio de Parapsicología. Buenos días, me llamo Quiteria y, bueno, voy a impartir una conferencia sobre las profecías que vienen para este año, para el 2012, que ya nos quedamos bien poquitos, según los mayas. Y, bueno, quería agradecer a la organización que me hayan permitido estar aquí hoy, siendo novata. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. La investigación que vamos a presentar ahora es una investigación que se realizó en la Universidad LaUNED, anterior al proyecto del laboratorio. Esta investigación se presentó a tres departamentos, que José Luis os comentará, y es el motivo de esta investigación. Yo voy a explicar específicamente el experimento de telepatía, específicamente todo el procedimiento. Es un placer para mí poder dar una ponencia en el marco de estas ya míticas jornadas fundadas por el profesor Fernando Jiménez de Loso. Gracias por estar aquí a la hora de comer, porque ya es hora de ir yendo a tomar algo. Me gustaría también, como no, dar las gracias a los organizadores del evento por darme la oportunidad de estar aquí ante todos ustedes. Dar las gracias al público y, como no, a los amigos que me acompañan por ahí abajo. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que generalmente suele crear un gran problema. La existencia de la diferencia entre lo que es un caso psicopatológico y un proceso más o menos llamado místico, es decir, una situación religiosa. Bueno, buenas tardes a todos. Antes han comentado que seguramente a más de uno le daré la comida. Antes de empezar, prefiero advertir que, aunque he evitado poner imágenes demasiado escabrosas, bueno, la charla va a ir efectivamente de crimen. Entonces, bueno, pues si alguno es así un poco más sensible, que se espere un poco, que intentaré hacerlo lo más relajado posible, ¿vale? Gracias a Fernando Rosillo, gracias a José Martínez y a José Luis Tajada. Quiero reconocerles públicamente el esfuerzo que han hecho en organizar estas jornadas y lo que supone todo este mogollón para juntarnos a todos nosotros y que disfrutemos de la luz del Pardal un año más. Quiero agradecer a José Luis, a Fernando y a José que mantengan viva el espíritu de la luz del Pardal. Un sitio que tengo que decir que fue el lugar donde nació el Congreso Vida Después de la Vida. Yo siempre he pensado que en este mundo el ser humano debe evolucionar. Y evolucionar siempre implica esa búsqueda constante de conocimiento y lo que es más importante, ser consecuente con las enseñanzas que uno tiene. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, con este tiempo que está cayendo, pues escuchando, al fin y al cabo, estos temas que tanto nos gustan, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Es un honor, la verdad, poder compartir con todos vosotros estas jornadas. La verdad que no sabía hasta hoy lo que me he perdido, porque en efecto me habían hablado bien, muy bien, de estas jornadas de la luz del Pardal y a pesar de que la climatología no nos ha acompañado excesivamente, nos hemos dado cita aquí un nutrido grupo de apasionados por el mundo del místico. Fernando Rosillo es la parte más creyente. Es una de las personas que siempre incita a que se investigue, porque él siempre ha pensado que los fenómenos paranormales están ahí y merecen la pena ser investigados. Y fue una de las personas que a mí me indujo a entrar en esto. He conocido a pocas personas en este mundo que tengan el aguante y la capacidad de poder soportarme durante tantos años y tantas investigaciones como Fernando. Se puede decir poco de él porque echar flores a estas alturas es complejo, ¿no? Pero junto con José Martínez, que es el señor que está haciendo posible, esta retransmisión, pues los considero mis dos mejores amigos y yo creo que casi, casi rozamos la fraternidad desde un buen punto de vista. Solamente dar las gracias a todos, tanto a los asistentes como a los ponentes, por habernos desplazado hasta aquí y haber compartido con nosotros estas horas. Al final han sido muchas horas, pero de verdad que yo creo que todos os merecéis un aplauso por unos por hablar, otros por escuchar y de verdad que espero que nos veamos muchos años. Bueno, por último, como os dije al principio, estas jornadas las dedicábamos a Mario, que por desgracia falleció al poquito tiempo. Y esto de aquí... Esto es un correo que nos ha mandado Juan Ignacio Millán Cuesta, sabéis que siempre también está con nosotros, pero nos ha mandado el correo porque no ha podido venir y nos ha pedido, por favor, que si lo podíamos leer para que sepáis qué ocurre, ¿vale? En él podéis ver, pone, queridos amigos, cuando este año se hizo la convocatoria para las nuevas jornadas Luz del Pardal y en ellas homenajear a uno de mis mejores amigos, el investigador Mario Morcillo Moreno, desgraciadamente desaparecido, sentí que no debería faltar. Y no debería hacerlo para refrescar la memoria de uno de los individuos más singulares que he conocido en mi vida, un biólogo incansable, experto en orca, siendo en fines, autor de curiosas, novedosas y terrorosas teorías sobre muchos temas de los que nos mueven a la gente del misterio. Pero desgraciadamente me resulta imposible acudir debido a una multitud de problemas de todo tipo que me exigen la presencia en Madrid. Una pena de verdad porque estos momentos de confusión global, cualquier punto de encuentro, y en especial el de San Pedro, cercano a la noche de los difuntos, puede ser un verdadero alivio para la inquietud provocada por la incertidumbre como nos rodea. Así es que este año no podré ir a la quejola a esperar a su luz fantasmal ni tampoco podré pasear por allí con mi guitarra como otras veces. Espero que me disculpéis y que el año que viene todo ya ha pasado y pueda estar allí de nuevo. Como hay algunas cosas que sí puedo hacer, como por ejemplo, si lo conseguiréis conveniente, entrar por teléfono a alguno de los programas de radio que traen el encuentro, en cualquier caso, os mando este pequeño homenaje musical por si tenéis a bien escucharlo y al que lógicamente he llamado la luz del pardal, dedicado a vosotros y a esa jornada y al difunto Mario. Pasadlo bien y un abrazo para todos y en la meteorología nos arrande mucho. Un abrazo a todos con Ignacio Cuesta. Vamos a poner el tema que ha compuesto y nos marchamos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.